Y atención, esta información padres de familia desde octubre volverá a la prueba saber para los grados tercero, quinto y noveno. La ministra de educación señaló que pruebas estarán renovadas y buscan generar información de calidad frente a la calidad en la educación. Los estudiantes volverán a ser evaluados luego de la inesperada interrupción del año anterior y medirán cosas que antes no. En el área de matemáticas, de lectura, de escritura, de ciencias, de ciudadanía. Sumado ahora a un tema que todas las familias y que están en la agenda del país, que son competencias socioemocionales. Sobre las pruebas TALIS, por primera vez realizadas en Colombia y más de 47 países de la OCDE, y en la que participaron aproximadamente 2.400 docentes de educación básica secundaria y 141 rectores, se conocieron algunas características del magisterio. El 55% de las mujeres son profesoras, el 44% de los hombres son profesores. Tenemos más mujeres en la profesión docente. A nivel de rectores, el 63% son hombres, el 37% son mujeres. En la encuesta piden apoyo en temas de salarios, reducir el número de alumnos en clase, aumentar la conectividad y herramientas y capacitación para trabajar con estudiantes con necesidades especiales. Cosas con las que no se sienten tan familiarizados y es con la atención a estudiantes especiales. Y por eso estamos haciendo, como mencionaba la ministra, un gran esfuerzo en el tema de inclusión. El gobierno trabaja en un piloto para la transición a pruebas electrónicas, pero no es una realidad cercana. Lo que sí es una realidad es una aplicación para familiarizar a los estudiantes de grado 11 con las pruebas AVER. No es un curso de los llamados PREIFES. Es una herramienta que familiariza a los estudiantes con las preguntas de la prueba. Las cinco áreas que se miden en SABER-11. Las pruebas AVER-11 se aplicarán a cerca de 670 mil jóvenes de calendario a el próximo 11 de agosto. Gracias.